La Isla Desafío en Turquía. ¿Alejandro Luchini está casado con ex-participante del reality? Hay rumores que apuntan a que el presentador está casado con una ex-participante. Aquí te decimos quién fue el amor de Luchini hace algunos años. Las competencias y dramas no son los únicos ingredientes de un reality show. Estos programas también pueden tener altas dosis de amor. Y si no que le pregunten a Alejandro Luchini, el famoso conductor de La Isla, consiguió pareja en una temporada de este reality. Aquí te decimos quién fue. Hasta se iban a casar. Alejandro Luchini es un presentador de televisión de 56 años, pero también es una de las personalidades más atractivas de TV Azteca. Esta reconocida actriz y ex-participante de La Isla cayó en los encantos del presentador en un lejano 2012. Ella dijo que no ganó el premio económico de aquel entonces, pero tuvo la oportunidad de conocer al amor de su vida. A continuación te contamos cómo fue la relación de Alejandro Luchini y Lourdes Figueroa. Se conocieron en La Isla y hasta casados iban a terminar. Esta es la historia de cómo el conductor consiguió pareja en un reality de supervivencia y drama. Era la primera temporada de La Isla, cuando Alejandro Luchini conoció a quien sería su pareja y prometida, Lourdes Figueroa. Durante las grabaciones no pudieron interactuar. Era una regla para el conductor, pero cuando terminó el reality el amor llegó por fin. Figuera contó en una entrevista con TV Notas que después de salir del programa se conocieron y decidieron vivir juntos. Hasta mencionó una posible boda. Sí, al salir yo de La Isla, nos dimos la oportunidad de conocernos, nos gustamos y ahora ya llevamos dos meses viviendo juntos. Él ya fue a pedir mi mano a Guatemala. Pronto nos vamos a casar. Tenemos todo arreglado, hasta las invitaciones. Me siento muy feliz. Son las declaraciones que rescató TV Notas. Finalmente, el compromiso de Alejandro Luchini y la Miss Guatemala de 2009 no se consolidó en el altar, no se casó y todo terminó en una anécdota. Ahora el conductor tiene nueva pareja y está esperando un bebé, lo anunció en la más reciente temporada de La Isla. ¿Quién es la pareja de Alejandro Luchini de La Isla? Alejandro Luchini mantiene su vida privada lejos del ojo público. Se sabe que está casado y espera un bebé, pero no se conoce la identidad en su pareja actual. En mayo de 2019, el actor Sergio Basañez publicó una foto en Twitter en la que presume estar en la boda de Luchini. En la imagen aparece el conductor y su esposa. ¿En qué otros programas ha estado Alejandro Luchini? Alejandro Luchini comenzó su camino en la farándula mexicana como actor de TV Azteca, pero con el tiempo cambió las interpretaciones por la conducción. Hasta el momento ha tenido la oportunidad de conducir todas las temporadas de La Isla, siete temporadas, y también condujo el Día Leti, El Asesino. Además, también participó en Bailando por un millón, dos cero cero cinco y Master Chef Celebrity, dos cero dos tres. Así es, Alejandro Luchini consiguió el estrellato en La Isla y también una pareja. Estuvo a nada de casarse con una ex participante del Día Leti, pero finalmente no se concretó. Ahora está felizmente casado con una mujer desconocida y espera un bebé. Si quieres saber más detalles acerca de la relación del conductor, no dejes de seguirnos en Facebook. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.